teléfonos móviles ordenadores wifi microondas estamos rodeados de ondas electro y radiación todos los días en todos lados desafortunadamente los efectos de la radiación en nuestra salud pueden aparecer años después nuestro cuerpo que está más o menos expuesto a la radiación durante el día puede defenderse cuando estamos despiertos pero se vuelve totalmente vulnerable durante el sueño boitex bio care technology evita el contacto de las ondas electromagnéticas con nuestro cuerpo durante el sueño en un 98.5 por ciento para alcanzar este alto porcentaje se han unido la innovación y la tecnología de boitex el tejido de colchón boitex bio care se ha desarrollado después de años de estudio mediante el uso de hilos nanotecnológicos con una técnica de tejido especial de esta manera bio care puede adquirir un blindaje electromagnético y así actuar como barrera magnética bio care technology proporciona salud seguridad y calidad a su sueño mientras protege a su cuerpo de la radiación